Estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva videoconferencia o tutoría en la materia de relaciones internacionales y globalización. Les saluda su profesora Loreto Sáez Peso. El tema a tratar el día de hoy es organizaciones internacionales. Dentro de estas organizaciones internacionales, como ustedes bien lo tienen en su texto base, podríamos hablar de muchas organizaciones internacionales como intergubernamentales. Nos vamos a centrar hoy en la principal a nivel del derecho internacional o de las relaciones internacionales como es las Naciones Unidas. Vamos a hablar de sus orígenes y sus actividades principales frente a la problemática mundial. La ONU nace de la fracasada sociedad de naciones que nació durante o luego más bien de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que ahí se da además el inicio de nuestra asignatura de estudio. La Carta del Atlántico aprobada durante el encuentro que mantuvieron además Churchill y Roosevelt en agosto de 1941, preveía la institución de un sistema de seguridad general establecido sobre las bases más amplias. Luego de las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, las Naciones Estados Unidos de Estado pretendían llegar a una organización que proveyera de paz y de estabilidad social. ¿Por qué limitarse simplemente a mantener una sociedad de naciones? Las razones fueron varias. El fracaso de la institución con sede en Ginebra había sido tan patente que su mera reconstitución tuviera un efecto desastroso en el terreno de confianza internacional. No nos olvidemos que luego de la Primera Guerra Mundial fue bueno un alto periodo de relación y además firma de tratados que no se efectivizaron porque por algo se pasó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta sociedad de naciones fracasó en el intento de su tarea y llegaba la idea de qué había que hacer. Había que nuevamente reconstituirla o más bien cerrarla y crear un nuevo organismo que nos llevara a tratar de establecer la paz mundial. Era evidente entonces que se hacía necesario crear una institución completamente nueva. La ONU o los pasos posteriores que se dieron en la declaración de las Naciones Unidas aprobada en Washington el primero de enero de 1942 son que los participantes siguieron un proyecto elaborado por la Secretaría de Estado norteamericana con la idea de reestablecer este sistema de seguridad colectiva mucho más eficaz que se comprometía a elaborar un sistema de paz y de seguridad para la posguerra. En la conferencia de Dumbarton en otoño de 1944 representantes de Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y China aprobaron un borrador de proyecto para esta nueva institución internacional. Las grandes naciones, las que habían vertido además su sangre en beneficio del resto del mundo luego de la primera guerra mundial, según se afirmó además en sus resoluciones, se reservaban el derecho de poner las bases de esta nueva organización. En Dumbarton se acordó que los cuatro participantes en la conferencia más Francia serían los miembros permanentes del futuro Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la conferencia de Yalta se solfetaron algunos de los puntos de fricción entre las mismas potencias. Se acordó por ejemplo que Ucrania y Bielorrusia, además de la Unión Soviética, fueran considerados miembros de pleno derecho de la organización. Se resolvió también que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y China, tuvieran siempre derecho de veto en todo tipo de resoluciones, exceptuando las de procedimiento. Las tres grandes en Yalta, los tres grandes naciones-estados en ese minuto en Yalta, acordaron que una conferencia de las Naciones Unidas fuera convocada en San Francisco, en los Estados Unidos, el 25 de abril de 1945, para preparar la carta de esta organización. Y surge aquí la mayor, se podría decir, el mayor sistema legal o de acuerdo mundial que es la carta de Naciones Unidas. La conferencia de San Francisco en 1945 aprobó la carta de la Organización de las Naciones Unidas, que fue firmada por 51 estados en esa época. La carta enunciaba los objetivos y principios en los que se basaba esta organización intergubernamental. Los propósitos principales eran cuatro, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y cordialidad, realizar además la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario. Y además en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Los principios de la carta de las Naciones Unidas afirmaban lo siguiente. La organización se basa en la igualdad soberana de todos sus miembros. Es un concepto que para algunos analistas de relaciones internacionales no se da porque existen naciones que están consideradas con derecho a veto y que tienen una postura mucho mayor de influencia frente al resto. Otro principio afirmaba que todos los estados miembros cumplirían las obligaciones contribuidas de conformidad con la carta. Los miembros deben arreglar sus controversias internacionales solamente a través de medios pacíficos y sin poner en peligro la paz, la seguridad o la justicia. Los estados miembros se tienen que abstener en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra otros estados. Los miembros prestarían a las Naciones Unidas toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerzan de conformidad con la carta y no ayudarían a los estados que van contra la organización o que estuvieran ejerciendo acción preventiva o coercitiva. Ninguna disposición de la carta autorizaría a la ONU a intervenir en los asuntos que son jurisdicción interna de los estados. Las Naciones Unidas harían que los estados que no son miembros de la organización se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que fuera necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. La ONU tiene una estructura interna consolidada. El más fuerte de sus implementos es el Consejo de Seguridad, que es el órgano de mayor poder decisorio de Naciones Unidas. Su papel es fundamental y se centra en solucionar todas las cuestiones relativas principalmente al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Inicialmente estuvo integrado por 11 miembros, 5 permanentes, 6 no permanentes, pero a partir de 1966 se elevó a 15 el incremento del número de estos miembros. El Consejo de Seguridad adopta resoluciones obligatorias para todos los miembros de Naciones Unidas. En todos los asuntos importantes no de procedimiento, sus resoluciones se aprueban con el voto afirmativo de 7 miembros, comprendido los votos coincidentes de los permanentes. El Consejo de Seguridad en sus labores para el mantenimiento de la paz tiene capacidad para organizar un ejército a partir de los efectivos que proporcionan sus miembros o los estados que lo han firmado, así como imponer sanciones económicas a estados agresores o que violan las normas internacionales. Las fuerzas de Naciones Unidas son conocidas como los cascos azules y han realizado numerosas intervenciones para frenar conflictos armados, especialmente en Palestina, en el Congo, en Chipre, en Líbano, en Gachemira, a nivel de América Latina han estado por ejemplo principalmente en Haití, que es una de las naciones de estado más golpeadas por la inestabilidad política. Estos ejércitos son también empleados para proteger al personal de las agencias de la ONU en misiones de ayuda humanitaria. Una importante innovación frente a la Sociedad de Naciones es permitir que el Consejo de Seguridad adoptara decisiones obligatorias por mayoría cualificadas, siempre y cuando la condición indispensable sea que los miembros permanentes estuvieran en mayoría. Entra en regla en este caso de la unanimidad de las grandes potencias que se traduce en el derecho de veto y que además es un instrumento de poder. Además del Consejo de Seguridad, otro órgano importante de Naciones Unidas es la Asamblea General, que está integrado por los delegados de todos los miembros y cada uno tiene derecho a voto. La Asamblea tiene amplas competencias de elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, adhesión además de nuevos miembros, nombramiento del Secretario General, etc. La Secretaría es el órgano administrativo de las Naciones Unidas que presta sus servicios a otros órganos, administrados por programas y políticas. Por ello, la labor que tiene el Secretario es una labor de coordinación de toda la organización y puede además tener un papel político bastante importante a nivel internacional. Tenemos además aquí una lista de algunos de los que han sido los Secretarios Generales de Naciones Unidas que vale la pena que ustedes la revisen con detenimiento. Otros órganos de Naciones Unidas con competencias definidas son el Consejo Económico-Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, además la Corte Internacional de Justicia con Senelaya, de la cual ya habíamos hablado en un capítulo anterior, que es el órgano judicial de la ONU, donde pueden recurrir todos los estados e incluso los que no son miembros para resolver conflictos. Por último, a las Naciones Unidas se añadirían los llamados organismos especializados, que están organizados por ella y que coordinan desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la organización dedicada a la alimentación y la agricultura, que es la FAO. A pesar de todas las expectativas e ilusiones creadas, la ruptura entre los aliados en el estalido de la Guerra Fría paraliza un poco el funcionamiento de la ONU. En la época de la Guerra Fría, estando Estados Unidos, el sistema bipolar vigente, Estados Unidos y la URSS, la ONU en ese periodo estuvo un poco paralizada en sus actividades, especialmente mediante el uso del derecho del veto de las grandes potencias que en ese minuto se estaban enfrentando. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.